bueno familia regresamos con los sorteos del segundo aniversario del barrio estamos esperando a ver si llegan algunos miembros a unirse para que sean testigos pero hoy vamos a hacer unas carreritas vamos a hacer algo diferente en este evento se puede ganar más de una vez familia más de una vez si es que espero también que no se olvide quitar los nombres si alguien gana más de dos veces pero vamos a empezar con esta a ver si alguien más se se une aquí en la plaza mayor primero tenemos unas carreritas de caballos vamos a hacerle aquí el el chafo estos son por 10.000 lupex gracias a todos por participar uno más ahí está vamos a ver ponemos el full screen y muchísima suerte vamos a ver quién va tenemos un total de 29 participantes en primero y en rock creo que apenas empezó en el verano semana no recuerdo allá arriba va urbán un gas ya se cansó la década se cansó a mí quedan 10 segundos 12 de atrás h morales era quien será el chapo el chapo o no viene wenz wenz siempre llega a decir hola allá en la llena en el salón principal felicidades hermano te ganaste 10.000 ubex ahora te mando un mensaje si estoy grabando si verás ok y estamos el sonido bien primer ganador vamos a ver si wenz puede ganar otra vez vamos a darle a mano no aquí no donde me regreso perdón en este no hay chafo como miren este no puede ser el chafo quien sabe por qué interesante ah ya sé por qué por qué por esto ahí está aquí está bien vamos a darle dos veces más ok vamos a ver suerte otra vez por 10.000 ubex y quién va tenemos a rimber a br 16 allá arribita juan juan saben que juan ya lleva 13 sparks en que en ocho meses desde que empezó el juego se acaba todos los sets todos los días y esa es dedicación al juego familia la única manera de sacarle beneficio a esto es a andar viviendo en el juego las 24 horas quedan ocho segundos llegará alguien de atrás el bar está bien el barto el tono una canchita de fútbol es que mil gracias hermano no se les voy a visitar a todos los miembros que tienen sus tiendas en el barrio felicidades el barto te ganaste 10.000 ubex muy bien segundo ganador quien sigue vamos a ver esta es ah de huevitos esta apenas la encontré no sabía que estaba acá vamos a dar el chafo cuatro veces o cinco ustedes dicen no no hay testigos pero en fin todo el mundo está trabajando pero si no hago los vídeos ahorita me regañan al ratito listos está chistoso como salen los pollitos del cascarón a ver o mar o mar 20 primer lugar espero que te saquen de la cárcel pronto hermano un día de esos me van a meter a mí voy a hacer toda una fiesta cuando pase eso a ver quién pasa después a ver boron yo ahí viene boron yo pero sí se arrepintió rodrigo ahí viene relevo ahí viene relevo creo que relevo va a ganar viene desde atrás mírenlo sí relevo va a ganar le ganó boron yo bien felicidades relevo le ganaste 10 mil upex pero que creen familia como hubo buena participación vamos a regalar vamos a regalar 10 mil upex más que les parece 10 mil upex más para ustedes vamos a hacer el chafo un poquito de veces uno más y suerte aquí no hay sonido así que son los patitos estos no hay musiquita a ver no se les olvide que tenemos el nuevo twitter de arroba winerka aplan para que nos sigan el propósito de esa cuenta es para darle promoción a los dueños de negocios dentro del barrio es completamente gratis se les sale el retweet y todo a ver quién viene Omar ah miren Omar ganó no sé si te voy a poder transferir los los upex pero vamos a ver ok pero que uno más uno más para que vean que no soy no soy malito vamos a hacer uno más estamos de fiesta cuál vamos a hacer el de los payasitos vamos a hacer el de los payasitos aquí le ponemos vamos a arreglar un total de 50 mil upex ahora vamos aquí a cambiar la lista ya no esto no ah ese era el link que me pidió el link no ese no a ver le encopio los nombres otra vez de mi lista ahí está 29 participantes 40 segundos le quitamos esto le movemos el sonidito acá para que no esté tan fuerte ahí está le damos el full screen 10 mil upex más familia gracias por participar en esta semana recuerden que tenemos muchos muchos más eventos en los próximos días estamos reglando los map assets sparks y tal vez unas propiedades en Winnetka uno nunca sabe y vámonos quien será el ganador la ganadora de sus últimos 10 mil upex ahí va crucerito David quien es este no me ve bien el nombre Musculature Omar va a ganar otra vez aquí miren detrás relevo no puede ser no 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 piteas creo que va a ser piteas o ABR16 oh quien Juan estás de suerte Juan felicidades hermano 10 mil upex te acabas de ganar bien familia gracias una vez más por participar en los eventos del barrio como les dije tenemos más voy a tratar de subir este video al ratito y pasarle los upex que tenga bonito día familia y nos vemos despuesito en el metaverso gracias